En lugar del anuncio, el anuncio de Pep Guardiola será aquí, en muy poco tiempo, son las 11 y 20 de la mañana, ya ha comenzado el entrenamiento, y vamos a hablar con la prensa que cubre aquí al club personal para preguntarle qué es lo que esperan, escuchar y por qué creen que Guardiola ha tomado la decisión. Iván, del diario Sport, ¿qué esperas que dé a Guardiola y por qué? Me parece que es lo que esperamos todos, el deseo sería que se quedase, pero lo que esperamos es que diga que se va, y el por qué me parece que no hay uno solo, pueden haber varios y solo los conoce él, podemos especular en que hay una parte de cansancio por el hecho de la intensidad con que se toma cada uno de los días en los que ha sido entrenador del Barça. Yo creo que irían por ahí los tiros, un poco de tener que tomarse un respiro, si no quiere incluso que su salud, pues peligre. Muchas gracias, esperamos a ver qué. Miren la cantidad de cámaras que hay aquí, apostadas ya. Y es temprano todavía, faltan unas dos horas para que Guardiola salga a hablar con los medios. Alfredo, te puedo robar un minutito, mirá. Estoy grabando un poco con las sensaciones de los periodistas, con dos preguntas cortitas y al pie. ¿Qué esperas que pase y por qué? Justificando la decisión que tome Guardiola. Hombre, yo creo que lo normal es que Guardiola esté anunciando que se va, porque es lo que siente ahora mismo, que está cansado, que hay que acometer un proceso nuevo, porque ha habido cosas que le han inducido a pensar que va a ser muy complicado seguir adelante, porque su decisión desde hace muchos meses era la de no continuar. Él no se sentía con fuerzas, cree que lo mejor para el club es no seguir. Yo creo que si no le han convencido última hora, su decisión es esa, la de no seguir. Muchísimas gracias a ti, gracias. Alfredo Martínez de Onda Cero, un periodista que hace una semana ya adelantaba que esta iba a ser la decisión. Como ven, va llegando gente, así que esperaremos a ver qué es lo que sucede.